El volante del Malacateco de Guatemala avanza en su recuperación que la va a completar aquí en Pérez Celedón. Tuve una lesión de ligamento cruzado anterior, entonces esa lesión requiere de seis meses de recuperación. Entonces tengo un contrato con el club Malacateco hasta diciembre y ellos me apoyaron y acordamos que me voy a recuperar acá en Costa Rica con Andrés Mata, fisioterapeuta de acá de Pérez Celedón. Al mismo tiempo completa su carrera en educación física, colaborando en los entrenamientos de Suban. Estoy haciendo ahorita el TCU de la universidad, que ahorita estoy finalizando gracias a Dios la carrera de educación física, entonces hablé con el presidente Wilber y con Hansel que también me permitió y Molina, les agradezco que me hayan permitido venir acá a aportar y yo aprender, porque esa es la intención, yo vengo acá a aprender bastante de las chicas y del manejo de grupo y todo ese tipo de cuestiones y también como trabajo comunal de la universidad. Estar en la cancha es toda una motivación para el futbolista en medio del proceso de recuperación que lleva. Es complicado, ¿verdad? Estar solo metido en la casa y es difícil, en cambio, solo con venir acá a los entrenamientos, yo ahí comenté con mi esposa que me sentí bastante feliz, bastante contento de estar acá. El plan de Gatgens es superar la lesión y luego retornar al fútbol chapín. Cuando ya esté alta, primero Dios en octubre, inicios, ya puedo recuperarme los trabajos allá con mi club. Cerca de la cancha y en su tierra, así se recupera Jorge Gatgens.